Hola mi gente, es Nery otra vez. Bueno, hoy sí que voy a hablar del poleo. Se ha vuelto loco. Mira cómo está. Llega hasta acá, hasta donde está mi mata de nieve, como le llamo. Mira cómo está. Está regada por aquí. Esta la voy a dejar porque a lo mejor ahí echa otra mata. No sé, la cerra ahí, ahí echa otra mata. Como ven, para pasar, tienes esto aquí en el medio. Yo antes que llueva, mira qué linda está. Antes que llueva, voy a recortarla. Me voy a llevar estas largas así porque no deja pasar por el camino. Y no quiero que tropezar con ella todo el tiempo. Tengo mucha prisa porque mira cómo está nublado, nublado, a punto de caer el agua. Así que no sé si para la otra parte de la isla, pero acá en San Juan va a llover ya mismo. So, diciendo eso, quiero avanzar. Y mira qué linda. Yo les sugiero que ustedes siembren esto porque es una mata que cuando tú le pasas la mano huele a limón. A mí me encanta hacerle eso. Además, esto es buenísimo para el estómago. Yo tengo problemas con mi estómago y esto pues yo lo estoy sembrando allá porque quiero, ¿verdad? No tiene que salir acá afuera a buscar y solamente la cojo de allá y hago mi té. Pues eso es todo, mi gente. Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide y será hasta la próxima. Bye, bye. Bye.